Se habla mucho de los campos deportivos para la Selección Nacional. El día de hoy, Ronald Crespo, presidente de la institución de Diez Trongues, ratificó el apoyo para la Selección Nacional, brindándoles el Rafael Mendoza Castellón para los entrenamientos. Bueno, nosotros como Diez Trongues estamos apoyando 100% a la Selección Boliviana. No se olviden que el único producto que hoy día tiene la Selección para entrenar es el stand de Chumani, y estamos cediendo 100% ese espacio para la preparación de la Selección Boliviana. También mencionó el deseo de la institución de poder jugar partidos en Chumani de la División Profesional. De alguna manera nosotros ya estamos poniendo en condiciones al Rafael Mendoza, nos faltan las plataformas de la televisión, que las estamos haciendo hacer de metal, la altura que se quiere, y hemos tenido una inspección con la gente de MediaPro, quienes nos han dado las dimensiones, y estamos trabajando en ello. Entonces, una vez concluido ese trabajo, vamos a pedir la inspección de la Federación Boliviana de Fútbol y aprobar el software Mendoza para poder jugar partidos en nuestro red. En el informe, Ailse Mosqueira, Herbol Deportes.